Buenas tardes amigas y amigos, hermosa tarde la que nos están regalando hoy Te la regalo yo, no, no que después, saben que hay gente que me llama a veces enojada Diciéndome, oh, era el cumpleaños de fulano e hiciste que llueva Hay gente que piensa que yo manejo el clima Por favor, amigas y amigos, es en serio lo que les estoy diciendo Después les voy a subir a alguna captura donde no se van los nombres de los reclamos de la gente Bueno, hermosa, hermosa tarde, sí, es verdad, yo manejo el clima Hermosa tarde la que estamos teniendo Estuvo nublado, después mejoró, después del mediodía Te habíamos dicho que después del mediodía mejoraba, pero se extendió bastante, un poquito más Pero bueno, ya, realmente ya se está limpiando el cielo Bueno, pronóstico para mañana domingo La cosa es así, bien salpicadito Esta noche madrugada En lo que es la costa oceánica del departamento de Rocha Chance de lluvia y tormenta Algo bien, bien pasajero Viene, llueve en la madrugada, de mañana pasó todo Bueno, volvió el hiper Después, mañana al mediodía se nubla y viene, hay chance de lluvia y tormenta para el departamento de Artigas Se va a nublar, Rivera, Salto, quizás Paysandú, quizás Paysandú, no sé Se va a nublar esa zona de ahí, pero donde puede llover algo muy parcial, leve y aislado Es en principio en Artigas A última hora de la tarde Tipo a las 6 por ahí Se va, también se va a nublar y hay chance de lluvia y tormenta en lo que sería Rocha y Maldonado Pero ya te estoy hablando de que ya terminó la tarde Ya una cosa, no sé si Si, tipo a las 6 de la tarde O sea, mañana se va a poder disfrutar del día Así que los que están afuera, tranqui Este, y bueno Y me quedo con eso Y atenti que el lunes En principio, a partir de la mañana Lentamente van a ingresar sistemas de tormenta Que ingresan por el suroeste Y después sí, después se pica Y durante toda la jornada de lunes Ya a partir del mediodía Lluvia en todo el país En algunos casos puede llegar a ser Bastante severa la tormenta Más que nada por los acumulados Lo que estuve viendo Atento Río Negro Soriano Trinidad Trinidad, perdón Flores Durazno Atento Paysandú Atento 33 Cerro Largo Rivera En esos lugares Bueno, incluso en parte Quizá también parte del sur Lo que se llama Montevideo Canelones Puede llegar a ser realmente intensa Sobre todo por la cantidad De acumulados Que se pueden llegar a dar Así que bueno Por eso vamos a estar atentos Y mañana vamos a estar Y después del lunes Como siempre también Monitoreando, ¿verdad? Vamos a estar Como siempre en Instagram Ya sabes Que los Todos los Los informes Los días de tormenta Los hacemos en Instagram Así que bueno Los vas Los vas a poder ver por ahí Bueno Este Un beso grande a Marisa Jorge Jorge Si me estás escuchando Estuve viendo unas publicaciones Ahí Contame Que fue Que Me parece que hay Algún emprendimiento Para ir para adelante Por ahí Bueno Después me contás Este Y como siempre te digo Viví el hoy Viví el presente Viví el presente Estuve leyendo Algunas cosas al respecto Me refiero a A eso de que Si salís a caminar Sé consciente De ese sol Que te pega Del viento Que te da en la cara Si te Si te vas a bañar Sentí El agua Como te toca Como te moja Esos momentos Que son únicos Mágicos Si te vas a Te preparaste una taza de café Tomala despacio Sentí El gusto No te la tomes Así Estamos tan automatizados Que sabemos Una taza de café Que es un placer Espectacular Y pum La tomamos Y nos olvidamos Y nos acordamos No, no A eso me refiero A vivir El momento Y ni que hablar De vivir en el hoy Vivir en el presente Y no estar preocupado Todo el tiempo Ay no Que lo que viene Tranqui Tranqui Viví el hoy No te ocupes De antemano Miren allá Un avión Hace pila No veo Allá Ese sale de Carrasco Antes los veíamos Todo el tiempo Ahora realmente Escuchar un avión Es Es rarísimo Realmente Ahí estamos Bueno Qué loco Para mí es un espectáculo Porque realmente Hace tanto Que no se ven Bueno Se ve alguno Pero se ven pocos Realmente Bueno amigas y amigos Y me quedo con eso Si te querés informar Un poquito más Sobre esto Que te estoy hablando De vivir el hoy De vivir el presente De empezar esos cambios Que precisás Que crees en vos Bueno te comunicas conmigo Y te paso algunos piques Alguna cosa donde leer Y algún lugar donde estudiar Dale Hay que tener ganas Lo único que hay que tener Es deseos de mejorar Y después empezar A hacer las cosas Que uno tiene que hacer No hay excusas Todo depende de vos Todos los cambios Dependen de vos Nadie lo va a hacer por vos Vos tenés que hacerlo Vos tenés que dar el primer paso Acordate que Como siempre te digo Toda maratón empieza con un paso Te mando un beso grande El gurú te quiere El gurú te cuida El gurú te aconseja